Queridos amigos, hoy estamos debajo de un Peugeot 208 y quiero mostrarles rápidamente algunos de los detalles de la paquetería francesa, por llamarlo de alguna manera. Observen, estamos viendo el tren trasero, estamos viendo el eje, miren cómo viene protegido, viene cerrado para proteger el interior, viene cubierto por un plástico, al igual que la parte inferior del bastidor, trae otro cobertor y el buje viene también protegido con otro cobertor de plástico. Observen, más adelante también tiene un deflector que está pensado para proteger el canister que está aquí, en caso de piedras, del otro lado también trae un deflector para proteger el tanque de nazca. Y vamos para adelante, vamos a encontrar con el motor de la dirección, no se olviden que este tiene dirección eléctricamente asistida, esto que estamos viendo aquí es un motor eléctrico, así, es un motor que nos ayuda a hacer menos fuerza, y esto que estamos viendo aquí es la cremallera de la dirección, el motor actúa directamente sobre la carrocería, sobre la cremallera.